No había, no había, no parecía, dijo. Querido. Ya le bajé un caqueterismo. Porresita, por ahí. ¿Tenía bajón o quién? ¿Quién? ¿Tenía bajón o quién? No se acerque nadie solamente a la Constitución Municipal. Verifiquen bien sus aviones acercadas. Ambas partes. ¿Cuánto de la teoría está? Hasta 66, 671. 6, 671. 6, 6, 66, 671. ¿Cuánto de la teoría está haciendo? ¿Cuánto de la teoría está haciendo? Ah, está bueno. ¿Puedo mirarse? 1,800. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿6? No, se me han puesto en la baja. ¿Qué pasa? ¿Está en 50? ¿Qué pasa? No, se yo ni... ¿Qué pasa? ¿Me cagué todo? ¿Qué pasa? Ahí está. Ahí está. No, pero esto debe estar en 60. Y bueno, acá está en 60. Acá en 50 estaba. 60, 60 y medio. Bueno, dale. ¿Cuánto tenemos que hacer? A los culinos. Ahí es todo. Primero. Perfecto. ¿Cuánto? ¡Vamos! 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 ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto 2000? ¿6,50? ¿Ses 6,650? 6,50. Muy bien. ¿Cómo se nota? ¿No te dices que la foto tiene? 66,650 kilos 66,650 el límite de la categoría es 66,678 hasta ahí va el peso vuelta pasándose un gramo ya se cambia de aguantes y demás bueno, pasa súper vuelta 66 kilos 66,600 Juan Alberto Godoy 66,600 66,600 adelante la balanza el empresaje y control de todos los boxeadores se han arribado prácticamente todos aquí al estilo del sol preparados para lo que va a ser el gran festival de boxeo mañana bueno, está también ya presente el máximo organizador Rivero que está desde hace tiempo un rato aquí con nosotros y que está supervisando toda la actividad por una gran velada de boxeo no en el día de mañana en el día de hoy acá al mismo se equivocó, el gran organizador tiene que restar el mérito Carito Gasparini nosotros simplemente le apoyamos, tenemos la televisión los boxeadores no se jodería pero el que se rompió el alma está este hombre y Carlos así que, buenas tardes a todos bueno, decía, buena velada, no sé, para mañana y así está la gente, ¿no? yo cada vez que voy a algún lado lo que digo es que cuando finalice el evento la gente te agradezca de haber venido que te pida que vuelvas otra vez o sea, estar a la altura de la circunstancia creo que por lo que traemos son privilegiados como se han traído a boxeadores la gracia de la joya Chávez que creo que es uno de los mejores valores que hemos hecho en la Argentina así que creo que van a estar conformes ¿cuáles son las plazas de boxeo? ¿hay plazas? la plaza de boxeo también depende de lo que vos puedas tener en la plaza como será acá tenemos un ejemplo por acá, está ahí este señor el pumito al medio que tiene una plaza en Villegas o sea que él representa a la plaza que creo que más o menos que vos le preguntaste ¿verdad? sí, exactamente primero, ¿cómo está el boxeo argentino hoy? una foto, a ver la pregunta esa te la hacen siempre pero no podés ir contra los números yo de Argentina creo que tiene cinco campeones del mundo si ustedes me ayudan un poquito tenemos a Chino a Maravilla a Rebeco a Narváez y me estoy viendo uno por ahí quiere decir que estamos bien que la televisión ayuda hay muchas muchas chicas que están en el mundo en la Argentina como no hay de ninguna parte que es un tema para echarlo extensamente lo de las mujeres pero la televisión apoya me dicen que Saravillo hacía velar de box que tiene dos o tres boxadores que cuando pelean acá se llena así que bueno eso está vivo muchas gracias simplemente quiero para declarar la velada va a estar comenzando a las 21 horas se va a estar respetando el horario a las 21 a 15 horas va a estar peleando el Chapo Salguero que no se olvide de buscar sabemos que hay mucha gente que lo sigue así que el 9 de cuarto 21 a 15 horas en el Cruz Acobuso va a estar comenzando la velada a los 5 horas y después a partir de ahí comienzan todas las peladas y después a partir de ahí